A ver, hola, estoy dando un tier list aquí de anime, en la primera línea tenemos, se traba pero si te escuchas, ok, bueno, primera línea, tenemos a Dragon Maid, es una buena serie así, hay varias parejas, es un slice of life, o sea, es así como una novela y todos se quieren mucho y tienen problemas así como que, este, pues normalones, hay una que otra pelea entre dragones, así súper poderosos, pero, este, el meollo del asunto es, este, las relaciones, ¿no? O sea, relaciones sentimentales y es como una novela ligera, ¿no? Para pasar el rato está bien y tiene un montón de escenas sechi, es lo que más me gusta y un montón de chichis. Eh, siguiente, Demon Slayer, está muy buena, vi el primer temporada 1, está buena, este, tiene un buen pacing, o sea, va avanzando progresivamente muy bien, este, aunque sí siento como que se la fuman mucho para darle superpoderes al morro, ¿no? Este, a la derecha tenemos Attack on Titan, vi nada más temporada 1, ¿todavía sigo? Ah, ok, sigo vivo, sigo vivo, temporada 1, está muy buena, me quedé a dos episodios en temporada 2, la voy a seguir viendo, este, y terminar temporada 2 si Dios quiere este año, ¿no? Uy, algo se cayó, ah, no es Instagram, ok, never mind, este, tenemos, este, en la línea A tenemos a Goblin Slayer, eh, no la he visto, pero sé que me va a gustar, vi más o menos la trama en Wikipedia, este, y la quiero ver, la quiero ver, eh, Goblin Slayer, ¿no? Eh, entró una controversia el año pasado o el antepasado, porque hay una escena muy fuerte al inicio, pero yo creo que es así como que una de esas series que tienen escenas violentas al inicio para que funcionen como si fuera un filtro, ¿no? O sea, como que dice, si la audiencia no quiere, como que dice, mira, de esto se trata la serie, güey, si ya sabes a lo que te tienes y la vas a ver, ¿no? Entonces, yo creo que es más que nada para filtrar a la audiencia, ¿no? Para que si la quieres ver o no. Bueno, en la línea B, más abajo tenemos a Death Note, este, es solo una temporada, inicia y termina, no se queda en continuará, ¿no? Eh, muy buena, aunque a partir de la mitad de la temporada, de la primera temporada o la única temporada, como que se pone a Wad al final y le dan mucho, eh, protegen mucho a Kira, ¿no? Que es el antagonista principal, ¿no? O el protagonista, depende de cómo lo veas, ¿no? Eh, este grupito de chicas, no me acuerdo del anime, ¿cómo se llama? Vi la primera temporada y es un grupo de niñas de secundaria que arman una banda y tocan y todo es alrededor de eso, ¿no? Entonces, es así como que, ah, para pasar el rato, ¿no? Este, Solar Online está buena, es una de esas series que es, que fue uno de los motivos por el cual me empecé a meter en esto del VR, ¿no? Para ver si podía entrar, este, este, a un mundo así, ¿no? Tipo VR, ¿no? Eh, y de hecho hay muchas referencias de mundos virtuales en VR ahí, ¿no? En el juego. Solamente vi bien temporada 1, vi también temporada 2, pero como vi que le cambiaron a una onda de, o sea, ya el, el, ya no es un RPG online así tipo World of Warcraft, se pasaron a un videojuego de disparos, entonces así como que, meh. No sé, y Kirito, pues es un pinche dios, el vato no tiene que entrenar, el vato ya es chingón nada más porque sí y, no sé, o sea, como que temporada 2 no me convenció, pero la terminé de ver. Eh, aquí estos niños son de un anime que vi en Netflix, nada más dos episodios, me gustó la trama, son tres niños que quieren escaparse de un orfanato donde los están criando para que se los coman unos monstruos. Este es en el rango C, ¿no? Así, si no hay nada bueno, pues hay que ver lo que hay en C, ¿no? ¿No? Roni Kenshin, eh, curiosamente esa no la he visto, he visto nada más dos películas, este, de live action y me encantaron, pero como no he visto el anime, estoy juzgando que se quede en C, nada más porque vi las películas live action, ¿no? En caso de un amigo. Eh, Full Metal HM, porque pues es Full Metal HM, no sé si es Brotherhood, no me acuerdo, no sé, pero Full Metal HM, C, ¿no? Eh, Full Metal HM, pues es la historia de dos hermanos que son alquimistas, eh, uno de ellos queda atrapado, su espíritu, su alma en una armadura, el otro pierde un brazo y pues les pasó eso porque querían revivir a su mamá, ¿no? Con magia o alquimía, ¿no? Eh, con Usuba, eh, está en D cuando exactamente ya estás aburrido y quieres poner algo así que escuchas de fondo, ruido de fondo, es el renglón D, es ruido de fondo, güey. Eh, tenemos con Usuba, eh, un montón de memes salieron de este anime, eh, High School of the Dead me parece, eh, un montón de Shishis, pero pues básicamente la trama creo que son unos estudiantes de una escuela que están rodeados de zombies, ¿no? Y ya, güey. O sea, no la he visto, pero he visto los memes. Eh, Dragon Ball la primera, Pokémon, la serie originada de Pokémon, esta que también es de Shishis, eh, One Punch Man, One Punch Man, está en D, ah, sí, la puse en D. One Punch Man, yo lo hubiera puesto junto a los demás en rango A, pero la segunda temporada no me convenció y me hizo bajarla hasta D, güey. O sea, se bajó feo en la segunda temporada. Eh, y ya se quedó junto con el grupito de, de, de Hero Academy creo que se llama y Naruto, ¿no? Eh, ¿qué más? Y ya todo lo demás que hay en F, este, todo lo que está en F son poquitas, las que realmente merecen estar ahí, las demás, todo lo que se ve aquí es que yo no he visto. Entonces todo lo que está aquí en F realmente no lo he visto, ¿no? Es, este, y es una lista que hasta me va a faltar mundo para ponerla, ¿no? Entonces, pero pues esa, esa es la tier list, ¿no? De, esa es mi tier list, la voy a poner en Twitter, en YouTube, etc., ¿no? Ahí está ya.